Acá no está su mamita, soldado. No tiene nadie quien lo cuide. ¡Está su varón nada más! Hola mamá, cómo te extraño. No sabes el frío que hace acá. Te estoy escribiendo la luz de un fuego. Un fuego que hice en una lata de batata con alcohol. Anoche, mientras avanzaban los ingleses, pensaba, ¿sabes qué me gustaría mamá? Que el día de mañana nos recuerden por lo que fuimos. Unos pibes de 18 años que no teníamos ni idea de lo que era el amor, ni menos la guerra. Pero nos ganó el coraje, ¿sabes? La insolencia, el amor a lo nuestro. De golpe siento que nos hicimos gigantes contra los ingleses. Mamá, pase lo que pase acá, no afloques en ningún momento. Tené siempre en cuenta que tenés un hijo que está peleando por nuestra Argentina. Que cien veces se cae y otras mil veces se vuelve a levantar. Mamá, mándale un beso grande a papá y a Clarita. Decide que los quiero mucho y que pronto nos vamos a ver. Mamá, mándale un beso grande a papá y a Clarita.